Bailando este bar en cada noche solitaria viendo las estrellas orbitando en mi sombrero un trago de vino en los sentidos para olvidar que ya he perdido a mis amigos y a la gente que más quiero No hago nada en vano porque todo lo hago en vino que me da el valor para enfrentarme al mundo entero y digo las cosas cuando quiero como pienso y como creo aunque a veces ya no sepa lo que digo Yo tan solo pido que me dejen en mi acera con una botella milagrosa de buen vino que se vaya el día y que en la noche compañera en mi borrachera me acompañe en el camino Yo tan solo pido que me dejen en mi acera con una botella milagrosa de buen vino que se vaya el día y que la noche compañera que mi borrachera me acompañe en el camino Pero que no me llamen borracho porque no lo soy Yo soy el bailarín de las aceras El que al compás de la luna busca la fortuna en una botella Un razón para beber el sabor de feliz como el amor de una mujer que sin él no sé vivir Yo tan solo pido que me dejen en mi acera con una botella milagrosa de buen vino que se vaya el día y que la noche compañera En mi borrachera me acompaña en el camino Hino bendito luce tormento que haces afuera Vamos pa' adentro, vamos pa' adentro Hazme tu escravo, quítame el miedo, dame tu mano Hazme valiente, si quiero ganar Dile a la gente que soy canada ya Pero en la vida se le ocurriría Hacerle daño a ninguna mujer Esos son los borrachos, yo soy la guambe Tierra que tú te desangra Si a mí me dejanta el alma impura Quién tenga el alma de piedra Si el vino la riega, la vuelve madura Y a mí me gusta el vino, pero amigo Yo por eso no me creo El más valiente de todos los hombres De todos los hombres Yo que disfruto con cada botella Y me gusta estar con ella De las estrellas junto a mi morena Todita la noche Ay, de aquel hombre Que su desgracia la desahoga Llegando a casa Ay, que este vino Nunca me falle Y si algún día me vuelve violento Morir me prefiero Si le pongo una mano A la gente que más quiero A la gente que más quiero Y si el vino Los andaluces lo que queremos es estar por días de cachondeo y que trabajen la aristocracia, que a mí el trabajo no me hace gracia que los marqueses vayan al campo y que recojan todos nuestros bravos y la tuquesa, cojan las fresas, que a mí esa fresa te dobla la dañil no me mola a mí nada, háganlo usted por mí yo es que prefiero quedarme tu vida en la tarde viendo la novela o pasearme a caballo por todos esos prados que le bebe mi abuela si solo hay que ver a Cayetano currando como un helano para ganar mi lorito al mes, pobreito mío mientras la madre anda preocupada y se le cae en la fraga solo un marido que antes que la herencia le quita el sentido ay Cayetano, tú no eres rico, tú eres tonto, de chiquetito los andaluces no trabajos por culpa de esos cuatro hijos de puta como tu paisano que le robó riqueza a este pueblo soberano a este pueblo soberano 93.5 5.9 Deseare C.10 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 Hoy murmullo en la escalera y dije para mí que vergüenza Toda la vida sin dar jaleo y mira ahora como me veo Y acá te vienes para quitarme lo que gané con sudor y sangre Hoy me desahucia mi vieja casa que tantos años me costó conseguir Hoy me dejan sin cama donde pueda dormir Cuando mi hija me dijo que yo le ayudara a comprar su casa Dios dime una uapeles son para mi niña Quería ayudarla Y ahora su marido se ha quedado en el paro y ya no puede Con la hipoteca que lo hizo pobre todos estos meses Y yo que me firmé como abuelita y la fue que es una linda Mándalo fuerte para que me vaya por más que me pese Y tras la puerta dice mi nombre Debo encamierta y me responde Le comunigo algo importante Que debe abandonar la casa y le responde al instante Que me saque si quiere Ay con los pies por delante Hay con los pies por delante Todo el mundo se potrone Todo el mundo se potrone Todo el mundo se potrone Y hacer nuevas cosas en el nuevo año Voy a dejar la prima Bueno voy a pensar Se proponen en serio Ponerse a dieta Ir a gimnasio Sacarse los estudios O dejar el tabaco Teofila a vicio Que va a ponerse muy seria Par 2012 Par 2012 Par 2012 Par 2012 Par 2012 La siguiente Se va por prone El terminar el puente de los cones Ya de una vez Se va por prone El firmar acuerdos bilaterales Con Latinoamérica Pa' traerse a sus festivales Lo que tiene que hacer Dejarse de rollo Y presente en Cádiz los carnavales Cádiz de lo que te digan Cádiz no te crean nada Con que te digan bonita No te sepan de amar Que te lo dice un borracho Que solo quiere bailar Y los niños y los borrachos Siempre dicen la verdad Siguiendo con el doce Que habrá aquí en Cádiz Un gran despliegue Aunque en verdad Trabajo No creo que aquí llegue Y como el presupuesto Ojalá la fiesta Está gordito En vez de la Shakira Tiene los cristalitos Yo me estoy viendo Que para la gran cumbre Viene todo el mundo Viene el humano No vamos a caber Es que estas son las cosas Que es que no entiende luego el PP Los jefes de estado Invitado por el ayuntamiento También como invitado A ver de Angermen Con todos sus muertos A ver si tiene huevo Dejo otra Cádiz Patata En desaparcamiento Cádiz de lo que te digan Cádiz no te crean nada Con que te digan bonita No te sepan de amar Que te lo dice un borracho Que solo quiere bailar Y los niños y los borrachos Siempre dicen la verdad Que solo quiere bailar A ver si la legal Si, ni la ley A ver si la ley No me ayuda A denied No me ayuda No me ayuda A la ley Tengo dos novias tan diferentes que a las dos quiero eternamente Una es la pena, la otra alegría y con las dos quedo cada día Una me habla de mi pasado, de mi fracaso envenenado Pero la otra tiene en mi boca de una sonrisa tan abierta que a mí Me hace ser de este mundo el hombre más feliz Una siempre me recuerda a aquellos dragones que lleva pa' dentro Y que por culpa de ellos le di a mi familia Más que sufrimiento A otra me recuerda las canciones que canté a los amores Y a los placeres de aquellos poemas que compuse un día Aquellos besos han vencido operados amorosos y sentidos Besos, abrazos que se dan de noche para toda la vida Y cada noche dos novias tengo que sin reproche Me están queriendo una alegría La otra es la pena Tengo dos novias que desaparecen cuando el día llega Pero la noche vuelve, hay con otra borrachera Hay con otra borrachera Hay con otra borrachera Voy a esconderme antes que venga Porque no quiero que se dé cuenta Que sin quererlo hoy es debido Sé que no puedo pero yo sigo Mi mujer dice que va a dejarme Que con el vino voy a matarle Y ya no quiere que nuestros hijos Venga a su padre en cuanto a Doña Alcón Y que diga entre el vino y su paciente amor Voy a esconderme porque no quisiera perderlo en la vida Soy lo único que yo tengo Sin ellos no quiero vivir más de un día Mañana intentaré Mañana intentaré no probar vino pero eso es lo que digo Cada mañana cuando me levanto Cuando me levanto Cuando salgo de nuevo a la calle Me está pidiendo la sangre Esa copita que se necesita para callar mi llanto Ay pobre bella Que siempre espera Que yo me cure De este veneno Mientras que pueda Voy a esconderme Con la esperanza de curarme un día Antes de mi muerte O antes de matarla A esa que tanto me quiere A esa que tanto me quiere A esa que tanto me quiere Hoy he pasado por la ventana Y una mañana también fue mía Y he recordado aquella cama Aquella noche callada y fría Cuando le dije Me voy pa' siempre Dejé mi sangre Mi piel caliente Y a mí dos días Casi llorando Que me decían No te vayas de aquí Pero yo me marchaba Egoísta de mí Me marchó Pero en mi alma Vos llevo conmigo Que no se os olvide Tu madre Tu madre y yo Merecemos Aunque separado Que seamos felices Y hoy al pasar por la ventana Que también fue mi ventana Se me vinieron miles de recuerdos Junto a mi familia Lo cumpleaños Lo cumpleaños Lo cumpleaños La noche de reyes Y tanto atardecer Y lo respiro de la noche Cuando mis hijas dormían Hoy he pasado por la ventana Y ha llorado Solo en mi alma Se rompió todo Pero me queda Quisiera que eso es lo que yo más quiero Y una vida nueva Y dile de recuerdo Con quien fue mi compañera Con quien fue mi compañera Mi abuela Mi abuela se ha comprado Un iPhone de esos Que son modernos Se ha descargado El WhatsApp El 20 y hasta el fin No para de mandarme Tos santo día Muchos mensajes Que si yo soy cariño Que coma más potas Y por el iPhone Mira la primitiva La bololoto Vela aquí Que la no me da También ve a Ryan Y a la Belén Esteban Dice que ya la tiene agregada Desde que esta viuda La pobre mía No echa un kiki Ella no usa el iPhone Para ligar Lo ve muy difícil Porque dice la pobre Que ya hace tiempo Que se le cuelga Bastante el wifi Cadí de lo que te digan Cadí no te crean Con que te digan bonita No te hace falta más Que te lo dice un borracho Que solo quiere bailar Y la niña y la borracho Siempre dicen la verdad De la beca Erasmus se ve porcada Y muchos muchachos Erasmus como saben Era de los borrachos Vienen desde muy lejos Alcalo Jodo Aquí estudiando Y al final otra cosa Lo que acaba en canto Yo me metí en un bar De eso donde para Muchos muchachos Muchos muchachos Muchos muchachos Que me fui a ligar Estaba convencido De que esa noche Yo iba a triunfar Matricó una alemana Con las dos piernas Como Ronaldo Y me dié pa' mi Ahora con Europa Vamos a hermanar Ella me hizo un francés Yo me hice el sueco Y desde aquel día Ella me está buscando Que a mí de lo que te digan Que a mí no te crean nada Con que te digan bonita No te hace falta más Que te lo dice un borracho Que solo quiere bailar Y los niños y los borrachos Siempre dicen la verdad Cuando la vida te digan que no Tú di que sí Tú di que sí Aunque te cueste vivir como yo Para morir Mejor vivir Mejor vivir Sin sentido y borracho A lo largo y a lo ancho En este mundo canalla Mejor bailar La razón que tú te mandes Que el alcohol en la sangre Haga el resto y se vaya Soy un ciudadano Soy un ciudadano Tan cansado de vivir Que junto con el tiempo Se está dejando morir Con una botella Soy el dueño Yo quiero vestir el mundo Yo quiero ver El mundo al revés Baila esa acera Hasta la mañana Tiene de ti En toda tu cara Que te levanta Para obedecer Cuando la vida te diga que no Tú di que sí Tú di que sí Cada vez Hay más paro en mi pueblo Más moro y más negro Más chino y más gay Y un pamplina Llevando el gobierno Y yo manteniendo Urdar, garines y reyes La juventud Con la botellona Metiéndose droga Ni estudia ni nada Así nos baja esta patria querida Pa' coger la enterita Y pa' albirle la cara Si yo fuera presidente Del gobierno Yo habría arreglado Esta fuerza de collea A los negros Los mando pa' Cuba Y que cada criatura Que se las entienda A los chinos Los vuelvo pa' China Con sus tiendas Y sus restaurantes A los moros A la morería Que con los cangrejos Tenemos bastante Ay, con el vino Ya no sé lo que digo Esto yo lo he escuchado En los bares En la iglesia Y en donde yo vivo A los vecinos Y a los cardenares Ay, que de cosas Se dicen, Dios mío Cuando uno No está en su sentido No me tenga en cuenta Que todo lo que he dicho Lo he dicho No me pido Los españoles han decidido Mira qué ilusión Que lo mejor contra la ruina No me creo nada Es que el gobierno Cambie de partido Como si un partido Arreglara la vida Me caña por Dios Mata cojones Los españoles No despertarlas Con marianos Y doña Teo Con marianos Con marianos Con marianos A ver cómo come Esta democracia Nunca se hundeo Y yo mientras tanto Te digo Bailaré 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 Que yo no le bailo Al agua al aire Bailaré 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 Que yo no le bailo Al agua al aire Y es por eso Que yo le digo A mis paisanos Que vámonos Para la calle A partirlo todo Que esta gente Solo quiere Llenar sus manos Y todo lo que dicen Que va para un seco rondo Bailaré Bailaré Que yo no le bailo Al agua al aire Bailaré Bailaré Que yo no le bailo Al agua al aire ¡Eh! Nunca pude imaginar Que yo no le bailo Que yo no le bailo Que yo no le bailo En la noche Tú que sabes guardar Todos mis secretos Y me escuchas Y tu silencio Se hace el mío Y mis palabras Se convierten en tu aliento Bailaré Oh, no le bailaré ¡Oh, no le bailaré! Tú que sabes mirar En la oscura noche Y a la sombra De la luna Me esconde Y por eso Fue por lo que te quiero Otra noche, solitaria, en mi acera bailándole a la vida Otra noche, que se acaba, sin que pueda encontrar la salida Una vida que quiero dejarla, que me consume mis cinco sentidos Que destroza el amor en mi alma, y que sonar feliz con el vino Otra noche, que he creído, ser el dueño del mundo y es mentira Otra noche, yo conmigo, y esa es toda mi compañía Prueba amigo, abre los labios de tu amada, y brinda con ella Que su boca, su agua, su espino, que hace que muera De una borracha Otra noche, solitaria, en mi acera bailándole a la vida Hoy ha nacido un nuevo día Y un cielo azul, contagia, alegría Tímidamente, asoman rayos De un sol brillando sobre tus labios Amanecía, mientras tu alma, se recogía En mi almohada, aún veía aquella lluvia Que predecía, que predecía, en tu amanecer Cotas de aguas, de nubes, colgabal Hoy ha nacido otro día, de esos que alegran una vida entera Hoy nuestro amor se prendía, igual que la llama que prende en mi hogar Se ha ido la tormenta y los granizos Porque el mundo así lo quiso Y nace el sol radiante como un sueño donde tú te escapa Es como una canción de mediodía, de redonda melodía Que en los oídos de tu corazón despacio penetraba Hoy ha nacido un nuevo día Ha amanecido en nuestra vida Cuánta poesía Y cuánto verbo Que cada día que amanece siento tu alma más adentro Que amanezca otro día Pa' decirte que te quiero Pa' decirte que te quiero Pa' decirte que te quiero